Se pare otra vez, se vuelve a parar, se pare dos veces, el hotel o la bola. Y se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces. Aunque quiera olvidarte, es imposible, hoy eternos recuerdos, cuando siempre me viste. Tus caricias serán, pero ya no me olvides, pero mucho que sufro, pero mucho que sufro, alejándote de mí. Y se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se vuelva a parar. Y se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se vuelva a parar, que se vuelva a parar. Y se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se vuelva a parar. Y se pare otra vez, y que se vayan a parar, que se paga tres veces. Que se pare otra vez Y que se pare otra vez Solamente una vez